¡Suscríbete al canal! ¿Dónde era? En donde estaba el del barco Aquí solo salen papis Maldita sea, ¿dónde está? Aquí por el puerto este que sale Todos los combates llevan a un buen puerto Que sale aquí en esta hierba Así que vamos a intentar capturarlo Vale, metemos un megagotar Vale Rayo burbuja, no pese nada Yo voy con un megagotar Perfecto, el que mete un rayo burbuja Otro megagotar Aquí ya está Maril fuera Bien Genial A ver ¿Qué más tienes? Ah no, solo tenía ese Menos este Te voy a contar un secreto Ya que consta de más islas de lo que parece ¿Costa de más islas de lo que parece? Vale, Coco Tengo otro Coco Genial A ver Que me han dicho que en esta hierba es donde sale ¡Oh, oh! Mirad A la primera Eh, vale Metemos unas drenadoras Vale Pistola agua No pasa nada Vale Vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Mochila Venga Le lanzo una Pokeball A ver si con esto puedo Bien Tengo el Ralph Regional Genial Vale, vale Tengo los datos de Ralph Vale Es psíquico No, no, no No me la vais a engañar No me vais a engañar otra vez No Esto pasa como Farfes ¿Os acordáis? Que era normal volador Y realmente luego no Era lucha Porque está mal en la descripción del juego ¿Quieres poner el nombre? Sí A ver Me lo habían pedido para el Ralph Lo habían pedido Eh Vale Este Ralph Se llama Sebastián Vale Perfecto Sebastián Ahí está Y realmente Realmente Quiero ver como es No tengo PC aquí, ¿verdad? No, hay que ir al otro lado Vale Vamos a ver Con calma Hola, fampi ¿Qué tal? ¿Cómo veis? Eh ¿Por dónde es? Vale, por aquí Digo, no soy capaz de salir Vale Vamos a verlo Y no va a ser Eh Sí que Coada No es ni de coña Seguro Porque nos pasó con el otro Eh Vale Mover Pokémon La es lucha Es agua Hada Vale Eh Vamos a moverlo Quiero sacarlo Y el tropical Y Lo único que no sé a quién dejar Espérate Quieto ahí No sé a quién dejar La verdad Vale Vamos a dejar a Genkes Vale, sí Venga, Genkes No Con este Ahí Vale Ahí está Y así ya llevo un Hada Hay que acordarse que no puedo enfrentarme con los Hada a los tipos color Porque el Hada es muy bajo contra el tipo color Vale, Pokémon Vamos a ver cómo es Eh De ponerme la experiencia, eso siempre Y datos Vale, tier tropical Aumenta el daño del tipo agua en clima soleado O sea, que si hace sol Que realmente Eh Las ataques tipo agua disminuyen con él No, con él aumentan Muy bueno Vale, ataque especial Pistol agua Bien Danza caos Nada mal Hoja mágica Y ojitos tiernos Bueno, no está mal Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a continuar Entonces Ya hemos atrapado el Pokémon No, 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 no Desde ahí Vale, Pokémon regional A ver Por aquí, por aquí Quieto Por aquí Vale, vamos a ver qué hay entonces Porque no he hecho esta parte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, ahora vamos saltando Ah, vale, digo ¡Ay, mira dónde están! Cuando evolucionen ¡Qué guay! Es Karen Sí, es un coñazo Pero la recompensa vale la pena A ver, ¿qué tienes? Arruda Vale, arruda Megagotar No pasa nada Megagotar Ahí está Lo único es que me puede hacer retroceder Vale, apoyet Megagotar Y ya está Vale, litwit Perfecto Arruda Vale, no cambio Treinadoras Hostia, tiene picotazo Cuidado que tiene picotazo Vale, ahora le metemos el megagotar Picotazo Aguanta el lutwit Perfecto Ahí está Venga Aquallet Eso es lo que menos metillas que han hecho Perfecto Arrokuda Fuera Vale Vale, ya está Eres más de mágica Lo de arracuda Has probado en pescar En las distintas aguas De ya con la diversidad marítima De Pokémon Es avispal A ver, necesitamos los Vale, objeto Tengo que buscar los cocos, eh Hay que buscar los cocos Un Sandygast Vale, vámonos Hay que ver que bien bailan las Gardevois de Jaco Encima son preciosas y relajan la furia del mar Hoy de hecho el mar estaba picado Pero gracias a su danza oleaje Han conseguido tranquilizarlo Danza oleaje ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves matar? ¡Ire, ire, ire, ire! ¿Dónde están las llaves matar? ¡Ire, ire, ire, ire! ¡Chimpón! En el fondo del mar matar ¡Ire, ire, ire, ire! Vale, vamos a dejar la canción que va a llover Vamos a dejar la canción que va a llover Vale, metemos drenadoras Protección Vale, no pasa nada Venga, drenadoras Ahí está ¿La caja que lo falla? Uh, creí que iba a fallarlo Ha tardado tanto que creí que iba a fallarlo, eh Vale, venga, ahora metemos el Mega Gotar Ahí está Genial Recuperado Pistola agua No pasa nada Recuperado por completo Metemos ahora un golpe de cabeza Y... ¡Ostras! Me ha aguantado el golpe de cabeza Creí que no iba a aguantar el golpe de cabeza En serio Le he hecho el golpe de cabeza Porque creí que no iba a aguantarla Vale No cambio Como antes Drenadoras Ahí está Pistola agua Pero recupero con drenadoras Y entonces ahora es cuando vamos con el Mega Gotar Perfecto No me la juego Metemos drenadoras de nuevo O Mega Gotar Que diga No drenadoras Que drenadores estaban puestas Y ya está Vivarell Cambiamos Y ahora vamos a saciar a Marvy Y a este le metemos el Ojo Afilada Desenrollar Aguantamos bien Ahí está Metemos otra Desenrollar No pasa nada Está aumentando el ataque Pero con el segundo Ojo Afilada Ya acabamos con él Ya está, ¿no? Al Modena el 16 Ya está Vale, ya paro ¡Qué abuso! Me lo paso pipa jugando con la arena Aunque quema un poco cuando lleva tanto don en el sol Objeto Y... Roca del Rey No tengo surf, ¿verdad? No, no tengo surf Por aquí, por aquí, por aquí A ver Que no me dejan pasar ¿Qué hay? Uf, me ha pillado Estoy ocupado con el trabajo Pero me da tiempo de echar un combate Vale, pues venga Vamos con el combate Y sumar Y el... Me estoy quedando sin... Sin ataques Cuidado Al impacturno Recuperamos Metemos el Megagotar Creí que le iba a quitar más En serio Creí que le iba a quitar más con el Megagotar Vamos a hacer cambio de Pokémon Entonces Vamos a sacar a Brenda Qué daño me ha hecho, ¿no? Contra los de estos no me dijeron nada, ¿verdad? Vale Beso drenaje Y así bien lo recupero Así, entre el eso y el beso drenaje Ya lo recuperamos Vale, y ahora metemos un machurrón Y se acabó Vale Conseguido Vamos Y ya está Hora de volver al trabajo El trabajo de agricultura es duro Pero merece la pena ¡Otro coco! Toma ya No sé cuántos juegos llevo ya Pero a ver si me dan ya para conseguirlos todos ¡Crabby! ¿No puedo escapar? No consigo escapar Venga, escapa ¡Venga ya! ¿Por qué no me dejas escapar? No me ha hecho nada, ¿no? Para no escapar Ahí está ¿Qué es lo de la prueba? Granja costera Vale, sí Porque nos dijeron que estaba en una... En... Que la prueba estaba en una granja Vale, macho No quiero Venga ya Déjame de coñas Venga ya Déjate de coñas ¡Uf! Me lo mata Cambio de Pokémon Sacamos a Almudena Ahí está Mete la picadura Ahora si te atreves Hombre Eh... Picoteo Ahí, fuera Se acabó Vale Genial Esta piedra Lo sabía Súper Estaba muy sola Ahí la piedra Vale, creo que voy un poco perdido Porque había otra zona Y al final me la lío Al final me la lío Cambiamos de Pokémon Eh... Sacamos a Almudena Metemos el picoteo Vale, ya está A ver... Por la parte de abajo Tiene que haber algo más Es que no he visto La parte de abajo Pero tiene que haber algo más Hello Huimos ¿Pero por qué no me ha dejado huir? Ahora No me dejan, eh Este tampoco me dejó huirla otra vez Esta vez sí Vale, quiero investigar todo ¿Qué hay? Hola Más te vale tener cuidado Con... ¿Dónde pisas? No quiero que me estropees los cultivos Vale, vamos a ver Dos Un Toxel Cambio de Pokémon Gigi Ruby Moflete estático Fua Me golpea y me paraliza No me fastidies Especismo Se ha alargado Se ha alargado Venga, Brendita Vamos a por él Vamos a meterle El beso drenaje Ahí está Se peneno También Los nudos Que me cuesta un poco, eh Manchurrón Ahí está Perfecto Manchurrón Y ya está Y Brendita paralizado encima Vale, jumper ¿Quieres cambiar? Vale, es un jumper Eh... Sacamos a Marvy Metemos el ojo afilada Por disco Ojo afilada Por disco Ojo afilada Debería que haber hecho síntesis Para recuperar Pero bueno, venga No pasa nada Estoy vigilando, eh Vale, vigila, vigila Vigila Protección Genial Por ahí no puedo pasar Por aquí Puedo bajar Pero por ahí no Por aquí a ver que hay Ah, vale Esta es la otra zona Que no he ido, ¿no? Sí Vale, esta es por la otra zona Donde no he ido Podría haber ido por ahí Es corre Por donde narices es La Gia pone que por aquí Hay una guardería Pokémon Pero con tanto camino Soy incapaz de dar con ella Pero oye, Darna Ya que estás aquí Te hace un combate Eh... Voy muy mal Pero bueno Buena respuesta Tenía que haber curado, eh Antes de meterme con este tío Vale, vidril Cambio de Pokémon Sacamos a Almudena Doble ataque Dios Vendenado ya de principio Vale, venga No pasa nada Vamos con el picoteo Ahí está Perfecto Ese picoteo Para la Brithrill ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Litten Vale, venga No cambio Vamos Mantenemos ahí Y metemos picoteo Genial Me he matado Maldita sea Vale Pues es hora de sacar a Sebastián Vamos con Sebastián Luchamos Metemos pistola a agua Uy, 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 uy La que me ha podido liar Cuidado La que me ha podido liar A Sebastián Madre mía Madre mía Trooper Eh... Uf Vale Esto va a estar chungo, eh Chungo no Chunguísimo Vamos Ve con todo Va a estar chunguísimo esto Danza caos No me deja No me ha dejado Bueno, encima Brindita está Uf Uf Absorbe color No te paralices Vale Recupero un poco Y si me doy el beso drenaje Vale, el beso drenaje No le afecta Hay que curar a Brindita Vamos a curar a Brindita Pociones Eh... Vale, ahí está Treinta y tres Pero Dios Vale, hay que meter una super poción No, no Hay que meter una super poción Porque si no No vamos a hacer nada, eh Vale Super poción Para Brindita Ahí está Bien Venga, mete otra vez El golpe pictórico este Y ahora vamos a luchar con el Eh... Absorbe color Vamos Venga Absorbe color Vamos Hay que cargárselo Vamos Venga Puedes Brindita Confío plenamente en ti Con cuatro Ahí está Sí, 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 sí Brindita Genial Uf Dan la derrotada Core Ya te vale Nada Que no hay manera De pasarte por delante A ver si al menos Es capaz de encontrar La dichosa guardería Pokémon Vale Yo voy a curarme Déjame curarme No me seas tonto Digo No me seas tonto Déjame huir A ver Con calma La guardería Yo ya la vi ¿Verdad? Sí, sí Fue ya Fue de las primeras Que vi creo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y nos curamos Vamos Pam, pam, pam Genial Vale Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Además que hay que encontrar Los Los bichos estos Los Uf Se me olvida Los cocos Maldita sea Los cocos Ya empezamos Ya empezamos Cambio de Pokémon Sacamos a Almudena Vale Luchamos Metemos picoteo Perfecto La guardería La guardería Estaba por ahí Este me viene bien Porque puedo hacer Mega Gotar Y recuperar Que le quiero quitar más Vale Prezo de defensa Metemos otro Mega Gotar Ahí está Vale Comido No pasa nada Me baja el ataque Pero voy por especial Ya está Y Lootwitter Recuperado Vale Por ahí No es Por aquí Vale Está Cori ¿Me dice algo más? A ver si al menos No soy capaz Vale Esto es lo de antes Por aquí Por aquí Aquí hay algo raro Seguro No sé que habrá Pero voy a mirar Primero la parte de abajo Aquí está la guardería Soy uno de los encargados De la guardería Pokémon Aquí cuidamos De los Pokémon De los entrenadores Si quieres que nos ocupemos De alguno Habla con mi señora Que está dentro Guardería Pokémon No soy muy idado A entrenar Pokémon Pero desde que Mi flechinder ha evolucionado A flechinder Los huevos se abren más rápido Al final Sí que va a tener razón Mi primo Con eso de que La habilidad cuerpo Ya más agiliza El proceso de apertura De huevos ¿Vale? No, no quiero Perfecto No hay nada Ahí está el PC Vale, bueno Pues Está aquí al lado Se lo digo Que está abajo La guardería Le digo Eh, Corey Está abajo la guardería Vale Creo que esta es La otra zona Vale Esta a ver si puedo escapar Ahí está Esta es por donde he estado antes Pico afilado Toma ya Ven para acá Pokémon Almudena Objetos Dar Y le vamos a meter El pico afilado Ahí está Perfecto Vale, vale Y aquí está La granja Esa a la que he venido Por aquí era Aquí Vale, ya está Esto es la granja Esta zona He estado No He estado por aquí Vale, he estado He sigo escapando No, no he estado Los Pokémon que vuelan Son los mejores ¿No crees? Vale, si son que vuelan Hay que hacer cambio Vale, Tilo Cambiamos Y para volador Vale, si vamos a sacar Almudena Poco energía Picoteo Ahí está Y picoteo Como es tan rápido No me fastidies Son rapidísimos Vale, a ver Experiencia Estarabia Uff La hemos liado La hemos liado Os lo digo ya Sabía yo que la había liado Está a nivel 17 Encima Madre mía Vale, Brenda A ver si Brenda Puede hacer algo Vamos a meterle El Rizalgodón La defensa aumenta Perfecto Ahora metemos El absorbe color Ahí está Perfecto Absorbe color La fallé Fallé Vamos Brenda No me fastidies Brenda Confío plenamente en ti Ahí está Bien Venga Brenda Brenda Tú puedes Tú puedes Tú puedes Venga Brenda Venga Brenda No me hagas esto Ahí está Bien Brenda Genial Vale, ya está Ya está Vale, Marvia El 18 reflejo Podría ser interesante Pero es que entonces Tengo que quitar Vale, no Tengo que quitar ataques Que no quiero quitar ahora mismo Sebastián El 16 Y ya está Me habrás ganado Pero mis Pokémon Han demostrado Ser más elegantes Para las personas Hay una forma de volar Y así poder llegar A diferentes localidades De enyako Justo como los Pokémon Vale, por aquí nada Mira, salgo por aquí Esa roca tiene algo No, no Pero esa sí tiene Piedra eterna Vale Por aquí Por aquí ¡Epa! Para esa ciudad pinta Un combatito Antes de llegar ¿No? Vale, pero creo que Tengo que ir a la granja Silicora Venga gotar Ahí está Terra temblor No pasa nada Ha bajado la velocidad Voy a meter unas Trenadoras Vale Consigo hacer trenadoras Perfecto Así que ya Aunque se vaya Aunque vaya fallando Por lo menos Lo voy a ir quitando Girovil Venga gotar Y las trenadoras Acaban con él Ya está Vale, perfecto Silicora fuera Eh, Dustos ¿Quieres cambiar? Sí Para Dustos Hosting No puedo cambiar Es que para Dustos Era el Mudena ¡Ay! Maldita sea Vale, pero es veneno Así que a Brendita La tiene que hacer daño Vale, Brendita Con que le absorbe color Vale Ahí está Y ahora vamos con un machurrón Uff Lo ha retirado Es planta Este me hace daño Es planta y este me hace daño DJ Ruby Pero como no dice Golpea tan fuerte Esto hicimos Vale Se le baja el ataque especial Giro rápido DJ Ruby se va Se va DJ Ruby Vamos a meter ahora entonces A Marvy Metemos un polvo veneno Con la afecta Claro que Le va a hacer Tanto me ha dormido Maldita sea Pero vamos a intentarlo Venga Marvy despierta Despierta Se despertó Placaje Perfecto Giro rápido Aguanto Vamos Placaje Ahí está Genial Vale A ver Más gente por aquí Tustos Cambiamos Y hemos dicho Que sacábamos A Brendita Y metíamos El manchurrón En la Brendita Ahí está Brendita Otro manchurrón más Aguanta Aguanto Brendita Como me quiere Aguanta con uno Genial Vale Vale Un furred Cambiamos Y para furred Sacamos A Marvy Vale Y aquí metemos El ojo afilada Vamos Pues un polvo veneno Ahí está Lo venilamos Para que le vaya quitando Poco a poco Luchamos Ahora sí que vamos Con el ojo afilada Con el pes furia Cuidado He fallado Madrita sea No falles Marvy Ahí está Bien Y el veneno Otro más Profecía Me identifica Y ya está Perfecto Conseguido Espero que lleves Buen calzado Ciudad Pinta Es única En Yacon No hay otra ciudad Como ella Así que disfruta De sus escarpadas calles No sé si puede pasar No sé si puede pasar Hacia allí Dios Vale Bien Vale Vale Pues sí puedo entrar En Ciudad Pinta Pero entonces Vamos a quedarnos Por aquí Vale Ahí está Nos volamos Porque tengo que ir A la granja Entonces Me he quedado Por hacer la granja Así que tenemos que ir A la granja A ver que hay Por lo menos Y yo creo que La segunda prueba Estaba en la granja Si no me equivoco Vale A ver Me quedo por aquí Y siguiente episodio Vamos a la granja Porque yo creo que es En la granja Donde está El La siguiente prueba La prueba 2 No lo sé Pero creo que es allí Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Déjenme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!